Entonces, vamos a seguir con un ejemplo. José, vea qué chivas los temas que vemos en este curso. Y así como yo digo que objetivamente este curso es el más fácil, yo considero que objetivamente es el curso más chivo de la carrera. A mí este tema me parece interesantísimo. Entonces, dice el problemita. Dice, un diseñador de compiladores está tratando de decidir entre dos segmentos de código para una computadora en particular. Vea el cambio que tenemos aquí, José. Entonces, veníamos hablando de rendimiento como la arquitectura, la computadora, lo que cambiamos, la frecuencia, el ciclo de reloj. Ahora no. Resulta que, José, usted puede llegar y programar un compilador y hacer un mal compilador y un buen compilador. ¿Qué es un buen compilador? Más o menos, GCC. ¿Qué es un mal compilador? Uno que usted haría. ¿Por qué? Y no es para dar por menos tu capacidad. Lo que pasa es que un compilador como GCC está muy, muy, muy madurado. Uno podría ser un compilador que podría ser un proyectito de ese curso, tal vez de Arki, pero uno tiene limitaciones en cuanto a tiempo y a cuanto a optimización. José, ¿por qué te imaginas que un compilador puede impactar rendimiento? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué te parece que un compilador gajo genera 10 millones de instrucciones y un compilador optimizado hace lo mismo, pero con 5 millones? Vimos de que el número absoluto realmente no es una métrica exacta, pero usted sí puede intuir de que si es generado por un compilador y el que hace lo mismo con menos instrucciones, lo hace más rápido. Entonces, es completamente intuible, es completamente intuible de que el compilador impacta rendimiento. De hecho, ustedes pueden hacer una prueba. Entonces, Sofía, digamos, si un día en la noche no te puedes dormir y usted dice, mira, ¿cómo será el rendimiento de GCC hace 10 años? Entonces, vos vas y te abrís tu Linux y te bajas la versión de GCC hace 10 años, se agarra la prueba número 1, la compilas con ese GCC, la compilas con el GCC nuevo y vas a ver que corren más rápido con el GCC. Entonces, ya sabes, Sofía. Pero esas son las clases de optimizaciones que uno puede realizar. hagamos este problema. Entonces, dice, se está tratando de decidir entre dos segmentos de código para una computadora en particular. Se cuenta con la siguiente información con respecto al CPI. Entonces, vamos a interpretar esa información. José dice, CPI para cada arquitectura. Para cada instrucción. No es arquitectura, es instrucción. CPI para cada instrucción. Lo que nos está diciendo, José, es que hay instrucciones que vamos a denominar instrucciones tipo A, que duran un ciclo de reloj. También vamos a tener instrucciones tipo B, que duran dos ciclos de reloj. E instrucciones tipo C, que duran tres. Y con base en lo que hablamos ayer, en cuanto al rendimiento Fabricio, vimos de que eso en arquitectura multiciclo es el caso. Vimos de que las R duran cuatro ciclos, las Loadwork duran cinco ciclos, branches duran tres, jumps duran dos. Entonces, eso es algo que sí ocurre. En esta arquitectura, Yendry, tenemos tres tipos de instrucciones. A, B y C. A dura uno, B dura dos y C dura tres. Entonces, ahí todo bien. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva o problema que nos presentan, Armando? Es lo siguiente. Dice, tenemos dos compiladores. El compilador uno y el compilador dos. El compilador uno genera un programa que hace la misma tarea, pero utiliza dos instrucciones A, una instrucción B y dos instrucciones C. Y el compilador dos utiliza cuatro instrucciones A, una instrucción B y una instrucción C. Entonces, las... Telepatía. Las preguntas que contestamos, Sofía, son las siguientes. Dice, ¿cuál secuencia de código ejecuta la mayor cantidad de instrucciones? La otra pregunta es, ¿cuál secuencia es más rápida? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el CPI de cada secuencia? Entonces, si me puedes ayudar, Sofía, contestándome eso. Vamos a ver, vamos a... Vamos a cortar el velleto acá y seguimos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!